Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura, vivo en Israel, pero soy de Argentina, de Buenos Aires, de Villa Crespo. Antes de entrar al seminario, lo que pedí fue que me sienta al lado de la persona correcta. Me fui para la izquierda, me dije, acá no, volví a la derecha, me senté, y cuando me senté me dice una señora, ¿hablás castellano? Digo, sí. Eran los primos de Mabel, así que ya todo empezó. Nos pusimos a hablar, y resultó ser que vivían en mi barrio. No solo en mi barrio, vivieron en el edificio donde yo llegué cuando nací. Así que, increíble. Y por otro lado, que le conté a Mabel, en el momento que estábamos haciendo lo del perdón, estaba la sala llena de llama violeta, se estaba transmutando. Pensé comentarlo, pero al final lo dejé, y ahora Mabel me caso para verlo. Mabel, en el momento que estábamos haciendo lo del perdón,